hey qué tranza y qué pasó banda aquí miguel nam trayéndoles con estos bastardetes que ya conocen un nuevo mapa de parkour pues te saluden chavos cómo están bueno la dinámica de este pedo va a ser que vamos a ser todos vamos a estar corriendo en el parkour lo que va a determinar todo que gane va a ser el que ponga su cristalito en el bacon y se va a hacer de su color indicado como todos tenemos ven ahí quítate picheta quiero como ven yo tengo el color rojo cada quien tiene su color y así vamos a determinar quién es el ganador de esta carrera el que tenga más bacon de su color ganará ya entendieron chavos no puedo poner esos rojos ahí tú te quiero o si queremos siendo puntos como quieran ya vemos al final o si quieren dejen su like y en la siguiente carrera el que vaya poniendo va a ser de 10 puntos 5 puntos y así y el que haga más puntos ganan en la siguiente carrera pero dejen su like para que sea esa bonita historia la segunda parte pero bueno vamos a empezar chavos que les parece sí sí todos aquí todos aquí ya saben saben pero bueno el que inicia la carrera va a ser mi primo usted inicia primo bueno a ver 321 no veo ni madres no se vale pegar ah no cae en el pinche menú del bacon no pinche taquero puto que lo gane parece que no wey no no pichicaballo siiii caballo pichicaballo 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 corre corre hay cabrón hay cabrón hay cabrón dale 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 como que de repente sufren obesidad aprovecha el bug ahi esta aprovecha el bug corre corre pichicaballo me saco del otro lado si van activando los cheques venga ah maldito quien esta conmigo quien se subio conmigo el junior eso no se vale nunca digieron eso muévale muévale oye esto se trabó quítelo quítelo ya voy ya voy esta madre se trabó no puede ver un poco piche junior que me voto que me voto no no muévete no puede ver quiero quiero hacer mover esta mamada que puta mamada no 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 estamos cabrones de hielo ya me lo lleve ya me lo lleve weeee nooo ya le sobra el checkpoint eh checkpoint abierto waaaaa ya esta abierto el checkpoint ya esta abierto el checkpoint a la madre voy si nunca cruzo nunca voy a poder entrar para allá si ya esta abierto el checkpoint pues ya wey ya agarraron el bacon ya agarraron el bacon tu junior entonces Prueba ya! Vale verga Lo de los center? Chale me estoy comiendo todo el pinche tutorial No puedo quitarlo Que es lo de los center wey Primo! Abrame! Abrame Primo! Estoy viendo si le calculo primero Primo Verga metenos Abrame 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 Uff Como funciona esto wey A huevo Me suelto un buen putazo Vamo 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 tío vamo si puedo llegar Nooooo Abrame Primo Abrame Abrame No no puedo no he llegado A huevo Abrame 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 Uff Nooo no llego Abrame 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 Esperate ya tiré la bolita Vale verga wey Aaaaaaah Caíla el agua No te advierto Primo Abrame Taquero Abrame Taquero Abrame Abrame Taquero Abrame Abrame Taquero Abran 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 Abrame 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 NOOOOOOOOOOO No mames jay a caí la pura orillita NOOOOOO Qué pedo, qué pedo NOOOOOO Es el tuyo JNOR Ya ve que pedo si caí Nooo, que pinche trampa Se había caído Ahí está, a huevo Se ve medio feo con este Ahí está Nooo, nos gano mis primos A ver cuantos dan, conteo, conteo, conteo Conteo, conteo Junior 1 Yo 1 A huevo No, ya me he pasado y me morí Junior 1 Junior 2 Yo 2 Este no cuenta Si, ves que es el S de chocolate primo Ah bueno, bueno, ese es el segundo lugar Ese es el segundo lugar Aja A ver 3 yo Junior 2 El primo 1 4 4 4 Mi primo 2 Y el del final mio 6 Ya la tomo el atajo para acá Y los Entonces el Junior y yo quedamos empatados Si Quedaron empate los 2 chavos Verga Se chupo con la caida de taquero Bueno, yo creo que hasta aquí el video chavos No como que Se acabó Pues ya, se acabó la carrera Que quieren hacer Carreras entre 2 A ver quien gana Pero primero despidanse de esta chavos Nos vemos en el próximo evento parkour Jajaja Jajaja Por este capítulo está bien, no? Si, si, si Bueno, muchísimas gracias chavos Ojalá que nos vean dejen su like En la parte de descripción Tendrán los canales de todos Ya saben Despidanse chavos Adiós Bye